Música Vamos a empezar aquí porque creo que vamos a estar en la opción de ir a Uldaman después de esto, o sea que vamos a ver esto Calegos y Cagas, supongo No esperaba volver a verte tan pronto, amigo Amigo Después de que respondieras a la llamada de las islas Ha sucedido algo, Caggar, algo terrible Calegos Vamos, Caggar a por todas Cuéntame Ocurrió todo muy deprisa Se ve triste en la mirada de ti Y Brassion, por su juventud, valentía o quizá de estupidez, intentó detenerlo O por un asumado Llegó tarde Ya se había desatado la tenuesta Me dejó ir con un mensaje Vienen a borrar del mundo la mancha de los titanes ¿Alextraza? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Su nombre es Rastaget De las encarnaciones primigenias ¿Encarnaciones? Cuatro peligrosos adeptos de las fuerzas elementales En el albor de los aspectos Nuestros vuelos abrazaron los dones de los titanes Pero Ellos no Ellos no La guerra que surgió fue Inimaginable Y solo con nuestras fuerzas combinadas los batimos Si tan peligrosos eran ¿Por qué no los destruisteis? No tuve el valor de hacerlo En su día Fuimos hermanos El tiempo no ha temblado su furia Y míranos Si libera a los suyos No tendremos fuerzas para pararnos Y si el hambre de Iridicron Se deshaga ¿Quién es Iridicron? Entonces no hay opción ¿Quién es Iridicron? Si debemos ser protectores de nuevo Los aspectos de nuestros vuelos Deben renacer Pues a renacer aspectos La reina está decidida Khadgar Pero acabamos de empezar a recordar quiénes somos Y temo que sin ayuda No tengamos nunca la ocasión De asegurar nuestro futuro Yo también quiero este poder Para ordenar todo Entonces también las razas mortales Deben responder Por supuesto Y hacer frente a la tormenta La verdad Bueno, bonita cinemática Y ahora hay que ir a Ultaman A hacer la mazmorra Dos, siete, ocho Bueno, nada mejor ¿Y este qué? Ah, nada más Bueno, y aquí nos dan bastantes mis sencillas Oh, la pet Vale Bueno, ahí tenemos las misiones Los llamar Han pasado varios años tranquilos Desde que nuestras fuerzas volvieron de las tierras Sonarías Bueno, los añitos tranquilos Pero parece que eso se acabó Amor mío Aquí está el equipo Así es Hemos podido disfrutar De un breve respiro De los peligros Y las tribulaciones Habituales De lo contrario Se te ha ocurrido Una excusa Para rechazar Tu propuesta Pues recuerdo que fui yo Que pidió tu mano en matrimonio Zalirra Uy, uy, uy lo que le ha dicho Está fe, Lord Zemar ¿Negar el momento más feliz de mi vida? Jamás Ya sea bajo la luz del sol O los rayos de la luna Te amaré hasta el fin de mis días Zalirra Como yo a ti No importa cuántos dragones Traten de distraernos Vale Pues estamos buscando para esto Y parece que tarda un montón ¿Qué información traes? Ya tienes tus órdenes Pues nada Esperaré Y cuando haya encontrado Un Una maz Pues volveremos a vernos Nada más Bueno, bueno Pues parece que ya llega la hora De Uldaman Vamos a ver Desde el principio He estado aquí Haciendo las emociones Nos quedamos sin esos Pero vamos ya A ver qué tal está A ver qué tal seren Las nuevas mazmorras Si se ve chulo Si se ve bonito Pues nada Es Uldaman Como siempre Se acabó el vídeo Adiós Estaba mirando Porque había visto Ahí algo Y digo ¿Qué es eso? No hay ningún tráxel En el equipo Y no tengo esto Uff Sin los poderes Se va a hacer un poco pesado Tampoco es demasiado Pero sí que venían bien Ah vale Ya estoy en esa misión Están intentando compartir Hostia Se vienen Está en normal O sea que debería ser un paseo La verdad Esto es No sé cuando renovado O si esto es un renovo Para la expansión Vamos a ver Deshollar Y nos da Tendré que hacerla Un par de veces Para conocérmela Y ver los secretos Que escondo Pero vamos Buah Solo falta que Me hubiera metido A la vieja Es que a veces Se me jode La interfaz Ya veis Ahora sí No puedo clicar La segunda y la tercera barra A veces no las puedo clicar No sé por qué Vale Pues a dónde hay que ir Para aquí Se me hace raro No tener los Espíritu No hay que ir No hay que ir Tenemos una fortuna Hemos excavado Durante tanto tiempo Que no pienso con claridad Ah hostia Son los tres enanos De siempre No Básicamente es La un dama De siempre No No Si Se tiene que ir Bueno Bueno Por ahora Basilisco Y trox Y trox Y trox Y estos Así que Vamos A ver Los enanos Botín 2-5-0 Normal En Hc Ya darán 3-5-1 Hostia ¿Alguien quiere una calavera rota? Yo Hola Mira ahí No me explica Es que a veces no me va Ahora por ejemplo No me va esta Se me ha quedado rota Bueno Por suerte No He acabado con el barco No como he echado bombas Mira no como he echado bombas ¿Sabéis? Creo que la pelea Me ha despejado la cabeza ¿Cabeas? Las gracias O que daremos una mano En cuanto nos reconfungamos Venga Pues vamos Vale Perfecto Pues vamos Vamos un poquito lentos Porque esto Es un normal Yo creo que Está cauteloso Al ser nuevo Hasta luego Habrá que hacerle en Hc Y en mi pico O sea Habrá que estar atentos Vale Vale No sé para qué No sé para qué Deshoy esto ¿Qué es esto? Bromach El Bromach Está el Bromach Ahora sí me deja Ahora sí me deja ¿Veis? A ver si puedo lanzar cosas Pero A ver si se pone tonta La interfaz No sé qué Será algún addon que tengo Se me ha olvidado Quitar o autorizar Quitar o autorizar Aunque no sé ¿Será que alguno que no he quitado? Me está jodido Yo soy el jefe Bromach Os aplastaré Bueno Bonita explosión Brotacanto Canta, canta No sois rivales para Gromo No, es justo Bromach Siempre Un juego 278 Ni todo No está mal Bien El de Troc Era un verdadero incordio Desplacer Con abrir la puerta De cabeza roca Siempre nos lo impiden ¿Quieres ver algo chulo? Estos la abrirán Ya está Vamos a ver ¿Por qué nos encontramos dentro? Vale Unos se han quedado ahí Ojo Los Zedtrak Estos Estos son Rectis Parece que son Petra Vale Creo que ya estamos Todos otra vez No sé si hago Claro Hasta aquí Yo creo que sí Era igual Pero ahora estoy listo Vale Pues vamos a matar A estos Serpentianos Y para adelante Hombre Tengo una nueva Otra puerta cerrada Por el billboard Tenía billboard Otra puerta cerrada Mejor seguid Mientras Tola Bueno Esto sabrá que matarlos Igual Pero creo que se va a hacer rápido A la mamora Tal Bueno Yo no soy Los secretos del guardián Tear Hostia Yo estoy sin pets ¡Pero puedo! Hostia No sé por qué Se me ha jodido Ahora me dejará No, no me deja A veces se van No sé por qué Y no Bueno Pues nos movemos Parece que saca orbes Que nos lanza orbes Ahí ha caído Anillo ¿Me puedes echar algo Que sea una apariencia O algo Porque en total Ahí perdón Me estoy equivocando Otra vez Bueno La lanza no estaría mal Es bonita Mientras vosotros seguís Venga Para adelante Que ya no nos queda nada Bueno Después de este Vale Después de ese Si que hay más historia O sea Que no es tan cortita Pensaba que acabaría Con esto Que será Anarga ¿No? No más Aquí están los Claro Estos son Discos de Tear Y en el otro En los de Me suena Hace más que no voy A Uldaman Un poco Olvidado Estos son los de Tear Es como otra parte Que está Hace Pues decide Por un lado ¿Qué es esto que no siguen? No se te olvide, vale. Vale, estamos sustituyendo muy a lo loco. Al ser tan fácil. Posiblemente por completarla, pero bueno. Si me hace raro no poder echar el espíritu. Porque con los talentos extra que nos van a dar. Yo creo que va a venir. Yo creo que hacía trauma. Por aquí, yo creo. Para tener un ataque en área. Porque si no, se queda un poco mi consuelo multidisparo. Por lo demás, pega bien, pero eso. ¡Vamos, vamos! ¡Fiesta! He culeado yo. He culeado yo. A ver, es que en sí, vamos a bravos. Vale, pues una arañita más. Ojo, volumen antiguo. Aquí hay un libro. Se podrá leer luego. ¡Eh, eh! ¡Que no llego! ¿Tiene lanzallamas ahora o qué? Ahora sí que me puedo echar. Dispárale a él. A mí ni tocar. Vale, y salen ascuas. Muy bonito. Cierre del sistema. Inminente. 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 Estos son los enanos vivos. No han muerto. Mira que son... ...cabezones. Nos quedamos en esta sala. ¡Que tengáis buen viaje! Nos quedamos en esta sala. Ah. Como ya no necesitamos que nos abran puertas, pues se quedan. Hostia, pues al final a lo tonto será la arguilla, ¿eh? Por fin. ¡Pues no! Pensaba que acabaría en ascuas y digo, bueno, ascuas es corto, pero aquí sí tenemos que hacer todo este caminazo. Ya con el simple hecho de tener que andarlo, es bastante más larga. Está poniendo las pilas. ¡Pues no puedo atacar a ese objetivo! El libro que hemos cogido... Se puede leer. ¿Qué hay aquí? ¡No se puede! Pues desactiva, desactiva Addons. Porque si es verdad que está dando muchos problemas. Bueno, se ha quitado todos. Todos fuera. Algunos... Habrá que tengo más. Luego me dedicaré a poner los Addons y que funcione. A ver si por los Addons... Si no me vuelve a pasar nada con las barras, es cosa de los Addons. Porque yo creo que puede ser cosa de los Addons, porque están fatal. Cámara de Tierra. Cámara de Tierra. Cámara de Tierra. Cámara de Tierra. No se puede decir que se puede atacar. Cámara de Tierra. Cámara de Tierra. Y ahora me voy a apagar. Cámara de Tierra. No creo en tu objetivo. Necesita uno de ellos. Vale. ¿Qué tienes aquí? Los lamebotas de Alex. Con el arte. Lamebotas de Alex. Que el que buscáis será mío. Hostia, por suerte que he atacado a estos y no a los que iban corriendo. Porque si no, me ha lio pardice. Este me gusta, este me gusta. Este es nuevo. A ver. Se ve guay este. Este me gusta. Necesito un objetivo. Vale. A por todos, a por todos, a lo loco. No. No. Vale. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. Pues ahora nos falta la dragona esta que hemos visto, que nos hemos spoileado un poco. Ah, bueno. No es dragona. Es cronor de ellos. Es como recuperar su poder. Y eso no lo podemos permitir. El disco está perdido en el tiempo. Estamos aquí. En el barrio. No. No. Por todas. Ese área hará daño. A las arenas en paz. Es muy bonito este dragón, es muy chulo. Bueno, pero estamos en la que gana. No sé lo que hace ahí con los ataques, habrá que ver, ¿no? Pero si yo no lo sabía. No sé lo que hace aquí. Me habéis impresionado. Pero... Hay que recuperar los discos. Eh, me da el loot. ¿Qué bien? Es que una pachillita. ¡Solo habrá un aspecto! Oh, mira, es del conjunto de Centauri. Mola. ¡El finito! ¿Y dónde están los discos? Ya lo he completado. Vamos a ver. Misiones... Está haciendo... Hostia, con lo de Korrak. ¿Dónde está? Orgrimmar. Fíjale las tormentas. Vale. Aquí está, completo. Pues nada, este ha sido Oldaman. No está mal. El dragón este me ha gustado muchísimo. Y aquí tenemos... Una salita de Tier. Espero que no podemos bajar. Así que nada. Nos vemos. ¡Adiós!